¿Quién es Marc Torrejón? El nuevo jugador 13 de 1K, el equipo de Iker Casillas en la Kings League, pasó por el Racing de Santander, el Español o el Málaga en España, hasta que decidió marcharse a otra liga. La liga alemana, donde jugó para el Kaiserlautern, el Friburgo y en la última etapa de su carrera en el Unión Berlín. Finalmente, tras un par de temporadas en el club berlinés, decidió retirarse y a día de hoy se encuentra jugando la Kings League como jugador 13 a sus 37 años. Y la verdad que hoy ha jugado su primer partido y lo ha hecho espectacular.